bueno estamos hoy con con roberto gaetán digamos una persona que ha trabajado en la nasa las misiones vikingo y querés presentarte vos roberto digamos tu background académico claro que sí esto yo soy originalmente de cuba tuve mi primer contacto allá a la edad de cinco años y después a los siete me vine a los eeuu cuando tenía 11 años y aquí siguieron los contactos mi carrera ha sido pianista concertista pero también estudié y me gradué de informática física teología y astronomía así que tratado de estudiar un poquito de todo y los contactos claro siempre han estado ahí y vivo para tratar de dar evidencia de eso iluminar y compartir todo lo que pueda yo sé que es un tema difícil para muchos hay mucho rechazo especialmente con lo que acaba de sacar el pentágono que nada nuevo claro no hay nada narca que es el el grupo que gobierna aquí en los eeuu lo que sería el proveer ese tipo de información y siempre salen con lo mismo no hay suficiente evidencia pueden ser globos puede ser la atmósfera que sabe cuántas excusas ponen y bueno como digo yo porque esperar a que el gobierno nos dé la respuesta cuando nosotros ya tenemos la respuesta la respuesta y se la podemos dar a ellos claro claro si aparte las ciudades cada vez más el yo lo llamo efecto ufo digamos de ver desde luces naves hasta así eventos multidimensionales es cada vez mayor y yo creo que es casi innegable de que digamos estas civilizaciones o seres han estado ahí desde siempre quizás ahora la humanidad está más abierta a verlos y los y los empezamos a ver a entender que es una realidad que nos ha rodeado desde siempre digamos los gobiernos no sé hasta qué punto en algún momento yo creo que digamos van a tener que aceptar lo que es inevitable que estamos en contacto con civilizaciones de cuarta dimensión o como las queramos llamar multidimensionales desde desde el albor mismo de la humanidad así es y la información está en como se dice en plena vista como teólogo estudio mucho el texto original no el traducido o sea el hebreo el griego y voy a la fuente de la información donde si uno presta atención se da cuenta de que hay por lo menos setecientas cincuenta referencias en el viejo testamento de seres otros mundos un ejemplo sería Génesis capítulo dos versículo uno y se había terminado la creación de la tierra y como más bien como lo dice es que se habían acabado la la tierra los cielos y toda su gente en ese orden tierra cielo y toda su gente la palabra gente es la palabra sabá la palabra sabá está hablando de multitudes no necesariamente físicas sino celestiales podemos ver también en deuteronomio donde nos dice y si ves la luna el sol las estrellas y toda su sabá no te inclines no te inclines y los adores las referencias son tantas son tantas el libro de Enoch que bueno no es canónico para la para digamos la biblia cristiana pero sí para la etíope por ejemplo y bueno y es un viaje al cielo en una nave prácticamente es eso exacto y está el capítulo setenta y seis de ese libro donde nos dice exactamente cómo obtener el peso de una estrella y así lo dice como es es la tercera ley de Newton la distancia del del objetivo orbital hacia hacia la estrella cuánto tiempo demora en darle vuelta y pero una cosa extra que menciona es el color de la estrella increíble eso no lo tenemos en la en nuestras leyes de en la tercera ley de dinámica orbital de Newton pero es la misma la distancia cúbica sobre el periodo cuadrado ahí está escrito claro yo por ejemplo como arquitecto yo visité la gran pirámide estuve en Egipto en el año 2010 y estudiando la geometría de la de la cámara del rey la supuesta cámara del rey si uno realiza un rectángulo aureo de esos dos cubos que tienen diez codos sagrados por diez el lado menor medirá tres coma catorce quince o sea el número pico en cuatro decimales construido en una edificación que tiene mínimo cinco mil quinientos años o cinco mil años con lo cual es muy llamativo que hace cinco mil años ya conocían el número pico en cuatro decimales o sea la humanidad ha sido mentorizada desde siempre a mi entender digamos así es también en el en el valle de Nazca en las líneas se han encontrado medidas enormes por medio de círculos puestos en la arena que cuando se se ponen en referencia de distancia un punto del otro nos vamos dando cuenta que es el número pico tres una unidad de tres una cuatro etcétera varios varios dígitos que que tienen esa medida eso apenas se ha descubierto claro y eso es imposible que se dé de manera casual es imposible por lo menos en la gran pirámide que uno lo puede descubrir el número pico en cuatro decimales tanto en planta como en corte es pensamiento arquitectónico puro digamos eso no se puede ser una casualidad y hace cinco mil y pico de años para una civilización que se supone no conocía la rueda es algo que llama muchísimo la atención muchísimo o sea a mi entender hemos estado mentorizados desde siempre yo tengo un curso que armé acabo de dar una conferencia en Nevada sobre el el tópico bueno de la existencia de Atlántida y de Lemuria y en en eso traje a relucir y me perdonan porque he estado hablando muy poco español últimamente y a veces me trabo tengo que traducir lo que voy a hacer aquí pero hice un estudio sobre la pirámide de la Esfínse y todos los túneles y entradas subterráneas cae a la Esfinge uno de ellos es la misión Edwards que se hizo a principios de los años 1900 descubrieron una entrada a la pirámide y eso lo tienen bien calladito pero esas entradas por arriba una serie enorme de escaleras que que bajan hasta una distancia de unos 100 creo que si no me equivoco 177 metros de profundidad debajo de la pirámide y ahí encontraron un cuarto de cuatro pisos lleno de archivos claro es una un arca un arca del conocimiento la pirámide así es matemático y otro tipo de conocimiento de T seguramente así es y Roberto ¿cómo empezó tu contacto con 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 este digamos con con estos seres multidimensionales con estas realidades o podríamos llamar de civilizaciones de cuarta dimensión vos eras chico cuando empezó cuando empezó todo esto en Cuba estaba era era chico y bueno no sabía nada de esto y y si me llamó la atención el primer contacto supe que no eran de aquí era una nave no diguisa segundo fue un ser interdimensional cada vez que tenía un contacto aprendía algo sobre mí algo que estaba haciendo mal a la edad de 15 años fue cuando tuve el grande y fue cuando fui llevado a a Venus y al regresar de esa experiencia los cinco guías que estuvieron conmigo en Venus estaban ahí en el cuarto no como fantasmas físico 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 de ahí tuve otros a la edad de 17 perdón de 16 tuve dos contactos físicos con seres con seres Saturno altísimos ellos vestidos como cualquiera de nosotros son humanos después en mi escuela en mi escuela aquí se le llama high school o escuela secundaria o pre universitaria tuve contacto cinco testigos y sí me castigó porque estaba hablando de cosas que no debía de decir cosas que había visto me vino a regañar de una manera muy cortés claro después otra dos experiencias más a la edad de 23 años y esto fue poco a poco de vamos a decir destapando la la plomería para poder recibir de una manera astral o de manera despierta sentidos de otros seres mensajes información guianza enseñanzas baja bajadas de información y desde la edad de 18 años para adelante explotó todo eso eso fue una trasera 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 visiones recuerdos y sin ningún tipo de técnica totalmente consciente y sigue hasta hoy en día he tenido muchas muchos contactos también con ovnis y si he tenido por suerte he tenido testigos y ahora en esta conferencia que di en Nevada presenté a los testigos increíble y ese vos contás bastante el viaje o los viajes a Venus que fueron físicos o fueron a través de un viaje astral cómo fue esa experiencia fue astral yo ni ni sabía lo que estaba pasando porque no fui yo me sacaron ese día que fue julio 23 del 73 estaba en la sala de mi casa y por la ventana vi docenas de ovnis cercas estaban cercas como a una o dos cuadras de distancia y salí a verlos pero me entró un sueño tremendo y traté de regresar a la casa pero no llegué caí dormido en la puerta lo próximo que recuerdo que estaba en la cama y mirando al reloj faltaban dos segundos para las diez de la noche y fuera viajé por un túnel de luz aparecía allá me dijeron estás en Venus te regresaremos en dos horas y de ahí empieza todo despierto dos segundos antes de las doce de la noche y ahí estaban en el cuarto en el cuarto y ahí cuánto tiempo perdido tuviste Robert honestamente no se sintió como ahora se sintió años años claro sí 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 lo cuento yo mucho en mi canal que las las el tiempo no se siente igual en todas las dimensiones exacto se ve diferente o sea vos podés estar no sé tener 20 minutos perdidos en la tierra y por ahí son meses en otro lugar y esto mismo lo cuenta Sixto Paz u otras otras personas que han tenido eventos de contacto sí y qué es lo que te mostraron allá allá en en Venus digamos cómo es esa sociedad utópica necesito 100 años para para contarlo claro enseñanzas profecías sus diferentes subdimensiones su centro de Shambhala hice un video para que la gente viera enseñanzas de todo tipo bueno estuve por todo lo que es el planeta Venus es uno de los siete mundos de Shambhala y se dedica a la sanación con todo lo que me enseñaron lo último fue lo que era lo que eran seres yo sé que aquí se le llama cuarta quinta sexta séptima dimensión pero más bien son subdimensiones debajo de la cuarta la cuarta dimensión es pura energía y vibración es el sentido creativo estos seres últimos que vi ya eran llamas llamas de energía no eran físicos no se veían físicos bueno lo que yo veía que era físico no era físico y aprendí que lo que vemos aquí físico tampoco es físico es una energía y es nuestra realidad si lo vemos pues allá es igual solamente que lo que piensas es donde estás si yo pienso ir a un lago ahí estoy si veo un edificio y lo quiero cambiar ahí cambia aunque vos que está al lado mío lo vea como estaba antes yo ahora lo veo diferente eso es entrar a un estado cercano de la cuarta dimensión porque no hay tiempo no hay espacio y estos últimos seres en un instante me presenciaban toda su sabiduría infinita en un instante yo no aguantaba no aguanté fue cosa de 10 segundos ya ahí fue donde me regresaron pero me di cuenta de lo que son los diferentes niveles del alma que es el ego que es el ser superior que es la conciencia como funciona bueno toda la función del karma de las vidas pasadas como se arreglan las vidas pasadas como funciona el universo la energía como pulsa de donde viene cual es el concepto infinito de creación bueno una inmensidad de cosas y yo era un concertista de piano así que eso me entró y se me quedó ahí pero me quedaba los días los meses que pasaron yo me sentaba a estudiar el piano y estaba nada más que así ido iba a la escuela ido no respondía tanta información que no comprendía pero poco a poco me fueron ayudando a que lo comprendiera por ejemplos de mi propio vivir de analizar el ego de educarlo y de saber de donde viene esa educación para que lo educamos en que niveles opera el ego qué cosa es energía qué cosa es sabiduría cómo está relacionada la creación con todo eso cuál es el propósito y ese es el propósito de comprender el ego educarlo y elevarlo el ego tiene muchas personalidades puede uno estar asustado esa es una puede estar enojado esa es otra puede ser arquitecto ese es otro nivel puede ser un pianista es otro nivel diferentes diferentes niveles todos ahí en un ser ese ser tiene niveles bajos niveles altos nuestro propósito es ir a lo bajo alzarlo 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 hasta que ya no tengamos que reencarnar aquí ir a otro lugar pero la gran sorpresa que me lleve es que al morir entramos en otro ser que ahí está que hemos creado ese ser es otro ego arriba de ese hay otro y hay otro son versiones de mí que cuando mi conciencia va ahí es lo que recibo y es lo que educo así que la muerte es solamente para regresar a otro nivel más alto y seguir ahí con la educación regresamos acá todo lo que aprendimos allá lo tenemos aquí para educar el ego y algún día que este ego se una con la próxima conciencia que está aquí arriba y estas dos ahora se unen con la próxima y estas tres ahora se con la próxima hasta que todos todos esos seres se unan en uno entonces ese ser ahora puede pasar a la cuarta dimensión y eso fue lo que se lo que me enseñaron y me demostraron pero mira que me costó aprender todo esto y verlo desde el punto de de la creación de la energía de un punto físico de un punto también espiritual teológico y eso es ahora lo que trato de compartir lo más posible para que la gente sepa y no pierda tiempo en esta vida que se dedique a su ser a mejorarlo amplificar lo más sabio que puedan ser porque esa sabiduría es lo que nos pone en otro nivel más alto de ser esa sabiduría es amor y ese amor es energía y esa energía es la partícula de toda creación toda energía que viene a esta dimensión es inteligente es una mente es un alma sabe qué hacer lo hace tiene propósito reconoce impacta con otras energías y tiene siempre un efecto igual esta energía con esta siempre hacen lo mismo este átomo con este siempre hacen lo mismo vienen diseñadas y producen el efecto que tienen que hacer hemos tomado esa energía aprendido de ellas hemos tenido experiencia con cómo es que esta energía se relaciona en la creación y de ahí salió Diego salió Robert de estas experiencias diferentes pero nuestras almas unidas en una subdimensión más alta por eso somos hermanos mentes unidas propósitos experiencias separados cada uno está en el mismo aula unido pero cada uno tiene un conocimiento diferente y así como la energía baja a esta dimensión regresa baja otra vez sube y hace ese holograma diseñado ese bajar y subir es una mini reencarnación para la misma energía así como la conciencia reencarna todo reencarna excepto que nosotros tenemos un periodo un poco más largo pero ese es el sello de la creación el propósito lo que somos a dónde vamos de dónde venimos cómo evolucionamos de qué estamos hechos y si el alma está hecho construido de la misma energía de lo que está creado un átomo un pulso o una onda electromagnética todo es el mismo ingrediente que es inteligencia y vibración no hay otro químico en toda la creación podemos decir que todo es conciencia y luz así es o sea cuando vemos materia en realidad estamos viendo luz hecha sustancia así es y en muchos niveles ahora aquí te va aquí te va un concepto hay muchos que dicen que hay que eliminar el mal para que reine el bien así que si así es ok vamos a eliminar los demonios ahora quedamos nosotros perfecto verdad paz bueno vamos ahora a Venus los seres de Venus más desarrollados que nosotros nosotros somos malos comparados con ellos verdad claro así que ahora nos eliminan a nosotros santo remedio se acabó el problema los venusianos ahora son están libres pero ahora arriba de los venusianos vamos a decir que hay avatares desarrollados los venusianos ahora son malos los avatares son buenos eliminen a los venusianos y si seguimos 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 hasta llegar a la fuente en que va a quedar la creación claro no habría ópera cósmica digamos no hubiera nada entonces la luz o lo que es la fuente la creación dios como queramos decirlo es todo y no existe ni bueno ni malo solamente existen niveles de inteligencia unos más altos o más desarrollados que otros si todo es energía y todo es luz y un demonio está hecho de está construido o desarrollado de esa energía y lo hacemos de menos no estamos también haciendo de menos al creador porque es parte del creador y no hay tal cosa como malo Diego vamos a decir que tienes un hijo si tengo una hija tengo una hija de nueve congratulations bueno tú eres un arquitecto y ahora tu hija quiere jugar como arquitecta y empieza a hacer diseños y claro quiere competir con vos puede hacerlo si podemos jugar digamos y podemos aprender los dos en el proceso digamos pero bueno ella todavía no fue a la universidad no tiene ese background académico digamos ok usted le va a decir a su a su a su niña yo soy un buen arquitecto tú eres una mala arquitecta muy padre pero bueno ahí está el diseño de lo que es la evolución de la vida ella está evolucionando es lo único que sabe tal como estos seres que decimos que son negativos claro es lo que saben es lo que conocen nosotros mismos con este nivel de ego el bajo el que menos sabe el arquitecto el que más sabe hasta dentro de nosotros tenemos es ese ese bien y ese mal si si tú destruyes esta parte negativa de vos todavía tienes otra más arriba y más arriba y más arriba y más arriba tienes otros niveles en el alma que van subiendo claro digamos que todo es una escuela toda es una tierra es una escuela y que y que cada ser en el universo está en su propio camino evolutivo y todos tienen el derecho de todos tienen el derecho a evolucionar y equivocarnos también si no nos equivocamos como dicen los hermanos los hermanos los maestros son lo que son porque se han equivocado y por más tiempo que tú claro sí 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 así así que algún día esperemos que esos demonios evolucionen y estén en la etapa que estamos nosotros ahora así como nosotros vamos a evolucionar a una etapa mayor estar en otro mundo claro seguir esa evolución hacer seres infinitos así que todo ser tiene el derecho de ser y de vivir como lo sabe tiene el derecho de equivocarse si alguien se enoja conmigo me muestra una mala cara tiene el derecho de hacerlo yo tengo el derecho de permitirlo porque si no lo permito ¿qué estoy haciendo? estoy esclavizando ese ser claro sí sí y con mi manera de ser voy a darle un mensaje silencioso a ese a ese prójimo para que solo se dé cuenta de lo que es de lo que está sacando estoy seguro que ese ser también tiene sus méritos tiene sus joyas de luz en su alma pero desafortunadamente bajó su mente a lo más bajo y ahí está ahora pero con mi actitud puedo inspirarlo puedo inspirarlo a que suba los hermanos dicen que nosotros somos pandementalistas ¿qué quiere decir eso? sufrimos de una pandemia mental yo me enojo te paso ese enojo a vos te hago sentir mal ya te contaminaste claro sí sí ahora tomas ese ese sentido negativo que tienes y vas se lo pasas a tu hija le gritas tu hija ahora se siente mal ha sido contaminada ahora va y se queja con su mamá de que no le da saber qué cosa su mamá ahora se enoja fue contaminada claro este contagio sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y nadie le da el paro claro si tienes que estar muy consciente de lo que está pasando para para transmutar esa esa bronca ese miedo lo que fuera en una en una sensación amorosa digamos Jesús lo dijo mira la otra mejilla eso es lo que es eso es lo que él quiso explicar deja que los demás sean como sean déjalos vivir déjalos expresar aunque eso sea lo único que tengan pero de la manera que tú actúes contra ellos los va a desarmar y va a parar esa contaminación mental que hay entre nosotros todos queremos paz en el mundo porque no estamos nosotros en paz hagan lo que nos hagan que venga una guerra que vengan hambres que vengan virus lo que sea que venga tenemos que estar en paz porque eso es de un punto de energía lo que cancela esa falta de inteligencia y si un virus es creado por nuestra propia negación todos estos virus que hay en el mundo porque se forman porque hemos bajado el virus es una cosa creativa la mente es creativa hemos rebajado el nivel de vibración común de este mundo a un punto donde estos virus surgen los terminas padeciendo cuando la vibración terminas padeciendo eso hay que subir hay que subir hay que dejar de reaccionar hay que ser amoroso con los demás no asustarnos ni enfadarnos con lo que otros nos hacen no tener miedo no sentirnos ofendidos porque lo que sale de una mueca o de los labios es una fabricación claro si yo lo comento todo el tiempo en los videos que uno crea con la palabra con lo que dice uno no solo con lo que dice con el pensamiento si uno piensa muy fuertemente en algo tiende a manifestarlo en el plano físico y si uno lo dice digamos de manera aunque sea inconsciente también se manifiesta en el plano físico porque el universo es cuántico es una mente es un pensamiento y Robert vos vos pensás que estamos pasando ahora todo el mundo habla de no lo llamemos cuarta dimensión una nueva humanidad están haciendo una nueva humanidad estamos vibrando por ahí más alto después de que pasen ciertos acontecimientos ¿cómo lo sentís eso? bueno tengo que tener cuidado de no dar profecía porque se me ha indicado que eso no se debe de hacer la persona que escucha una profecía más tarde o más temprano trata de cumplirla y se desvía de su camino natural la misión que llevaba ahora va detrás de este ideal o lo que lo que se dijo así que yo calladito me veo más bonito pero eso sí puedo decir de que en el año 54 el sistema solar va en rumbo hacia la estrella de Altair en signo hemos estado dentro de un vacuo que se llama la la nube interestelar esa nube está vamos a decir que el sol va en esta dirección la nube va en esta dirección el centro galáctico está para acá o sea está rotando y se está yendo hacia las partes de afuera de la galaxia así es como se forman los grupos estelares y muchas veces las galaxias las galaxias se forman dentro de las galaxias salen y son como hijos de la galaxia menor y ahí se forman más grande detrás de esta nube hay otra que se llama la nube G la nube G es donde está la estrella Alpha Centauri por ejemplo Sirio están en esa nube así que el sol está ahora cruzando imagínense que esta es la nube interestelar esta es la nube G están pegadas están frotando son brazos galácticos dices tú o no son nubes dentro del brazo de la galaxia donde estamos en el medio de esas dos nubes está el sol ahí siendo frotado por las dos una por acá otra por acá y yendo hacia Altair ¿qué es lo que pasa? dentro de la nube G están las nubes de Scorpio estamos entrando en las nubes de Scorpio y lo que lo que sucede es que ahora el sol recibe más iones de hidrógeno positivo que antes el sol es como una no sé como lo dicen en Argentina una cazuela de presión claro puede ser sí 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 recibe 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 hidrógeno es como si respirara lo recibe por gravedad suelta elementos más más pesados procesados hierro oro cobre etcétera lo que va para afuera ahora está recibiendo más energía así que está más activo vamos a ver más ondas moretones moretonas como se le llaman vamos a ver más filamentos que van a salir ya los estamos viendo no tiene que ver con el calentamiento de la tierra el calentamiento de la tierra es basado en más bien en las bombas atómicas claro sí yo lo escuché y me encantaría que vos lo lo expliques lo vi lo escuché en un video tuyo y me pareció interesantísimo lo que cuentas cómo es esa esa historia de digamos desde que empezamos a detonar bombas atómicas hay como una relación con el sol una relación armónica con el sol así es al sol entrar en estas nubes ha también subido el nivel de energía o de frecuencia del planeta claro o sea el planeta tiene que subir seres negativos que no están en este nivel de mente se van a tener que ir para otra parte si escuchamos y ahora voy a lo técnico del sol pero si recordamos Jesús dijo una vez ahí esto se ha tomado pero re de mal él dijo en los últimos tiempos va a ser como los tiempos de Noé donde se daban en matrimonios y en fiestas vino vinieron los aguas y se los llevó se los llevó el único que quedó fue Noé el fiel pero los demás se los llevaron las aguas ahora dice en el campo habrán dos trabajando uno será llevado el otro se quedará habrán dos mujeres en el molino una será llevada la otra quedará ¿quiénes son los que se los que se llevan? y por ahí los que no o tengan vibratoriamente estén en sintonía con otras con otros lugares donde tenga que seguir su aprendizaje digamos no hay buenos o malos es una cuestión vibratoria exactamente entonces ahora en Tesalonios viene Pablo y dice lo estoy hablando desde un punto teológico claro bueno va a venir Jesús y se va a llevar los buenos eso no fue lo que dijo Jesús lo siento y lo acabo de explicar así que Pablo y todas esas profecías que 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 hablan nada que ver si lo dijo Jesús yo voy con Jesús si lo dijo Pablo lo siento no lo apoyo así que así que y lo estamos viendo ahora con el planeta el planeta está subiendo y quienes van a ser llevados los que no estén en vibración quienes van a ser quedados los que estén en vibración así que el planeta va para arriba estamos viendo y hay evidencia de esto que estamos viendo ahora seres que están naciendo que son súper genios pero súper genios que eso no se había visto antes porque la tierra está más alta ahora pueden entrar seres más avanzados aquí ya estamos viendo el resultado van a haber problemas y hasta última hora como dicen en Cuba patadas de ahogadas de ahogados en el agua seres negativos sí sí pero va a ser un ultimato y van a tener que retirarse ir a otro lado así que eso es lo que esperamos van a haber problemas van a haber desastres pero si nosotros elevamos más nuestra conciencia si educamos al ego si nos ponemos a pensar bueno ¿por qué pensé más de esa persona? ¿por qué lo quise callar? ¿por qué me enojé con él cuando tiene todo su derecho de ser así? ¿por qué? 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 y educamos y paramos ese sentido reactivo ¿qué va a pasar con la frecuencia de este mundo? va a seguir subiendo claro sí 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 así que la paz no viene de otros la paz viene de nosotros y todos estos desastres que vienen lo podemos evitar si nosotros subimos y acabo de dar toda la evidencia ahora ¿qué ha pasado con la tierra? si vemos los datos de los los perdón en Antártica han ido por ejemplo en Vlostok han tomado tubos de metal y han sacado varios kilómetros de hielo de los glasieres que están los sacan y de ahí pueden empezar a contar los años como si fueran anillos de árboles y pueden ver qué tipo de clima había pueden ver la atmósfera que había todo lo pueden ver se han dado cuenta desde el año 1945 algo sucedió las primeras bombas atómicas cada 22 años que va con dos órbitas de Júpiter y el proceso solar de manchas solares a la perfección cada 22 años la tierra hacía sí y limpiaba su carbono dióxido y su gas metano estaba más bien nivelado había subido un poquito un poquito un poquito nada más pero en el 45 esa onda de subir el carbono bajar el carbono subir el carbono bajar el carbono ya murió ya no sucede y ahora lo que se ve es una línea que sube pero ya no baja sube 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 se rompió matamos al planeta lo matamos y ya se han detonado como 4000 bombas claro sí 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 ¿qué sucedió? la radiación ¿a dónde? ¿a qué se pega? a un campo magnético ¿a dónde va el campo magnético? al mantel al centro de la tierra el mantel de la tierra es radioactivo y es lo que mantiene la base de mucho calentamiento de la superficie interesante ver que desde 1945 se ha visto que la parte de abajo de las placas por ejemplo en Greenlandia y en Antártica y esto lo pueden ver en NOAA esto es documentado se puede ver que la temperatura de la superficie ha subido algo enorme el hielo el hielo se está derritiendo no por el carbono de dióxido sino por el mantel que ya está tan caliente con tanta radiación lo mismo está pasando debajo de los océanos los océanos solamente tienen como 10 o 15 kilómetros de tierra comparado con las tierras siales de los continentes que suben a 40 50 kilómetros así que lo que lo que se ha formado ha sido un volcán debajo de la tierra y eso está derritiendo el los hielos el gas más fuerte atmosférico para para causar calentamiento global se llama vapor de agua el 94% del calentamiento global viene de agua claro no es el dióxido de carbono sino el agua exactamente solamente el cuarto el 4% del calentamiento está relacionado con carbono de dióxido así que todo lo que nos están diciendo es mentira y está documentado en NOAA comprobado ahora al irradiar el centro del mantel ¿qué es lo que pasa? dentro del planeta tenemos una cosa que se llama el núcleo y hay varias capas entre el núcleo que está en el centro mide unos cuánto 800 kilómetros algo así y es una roca o un tipo de materia que no se desconoce pero es irregular es como si fuera un asteroide está dando vuelta y según su vuelta forma campo magnético entre las capas más calientes y líquidas que están alrededor cada vez menos líquida hasta formar el magma de los manteles y después la superficie o sea el interior el interior de un planeta es una estrella una estrella con una capa de piedra ahora ¿qué pasa con toda esa radiación? el núcleo está saliendo de no está girando pero está saliendo brotando de su posición normalizada ya su plano de normalización ha inclinado ¿qué ha pasado? el campo magnético norte del planeta ha estado caminando hacia Rusia a una velocidad como de 32 kilómetros por año hoy en día está en el centro geográfico del polo norte ya se está moviendo hacia hacia Rusia hacia Rusia en 20 años va a tocar costa otra cosa la precesión del planeta de 26.000 años estaba normalizada bajando de la isla de Bafín donde también estaba el polo norte antes fíjense en 100 años ha ido desde Bafín hasta el centro geográfico va acelerado el centro magnético dice norte magnético exacto ahora la inclinación de la precesión iba hacia Canadá ahora va hacia Londres o sea tenemos un gran problema si se vienen se vienen de grandes cambios digamos en la tierra en 20 años no puedo dar más información lo único que puedo decir es que lo que es Argentina y los Estados Unidos y la costa este de Asia están en peligro pero todo esto puede cambiar ahora el campo magnético digamos que está en la tierra el campo magnético está más o menos así no está no está del todo recto un poquito un poquito así cambiado que va a pasar para el año 2040 va a estar así si va a estar como desfasado del centro digamos el 2060 así va a entrar mucha mayor radiación a la tierra si pasa eso no solamente eso eso va a causar un desbalance orbital ya sabemos lo que pasaría y por eso digo que estos países están en peligro aparte de eso yo me imagino que los gobiernos lo saben esto no claro que sí claro que sí lo saben porque crees que están acelerados en hacer naves ovnis que ya las tienen claro ahora esa misma dígame si yo te quería le iba a preguntar rapidito el sol que tipo de energía es es una energía electromagnética un plasma digamos un plasma que cosa es la radiación atómica y también se comporta como un plasma como un sol en la tierra y cuando dos señales son armónicas ¿qué pasa entre las dos? se sincronizan y cuando están sincronizadas no hay un pase de la mayor energía a la menor claro sí sí eso más está cambiando el campo claro la relación entre el sol y el campo magnético del centro de la tierra digamos fundamentalmente se empieza a comportar como un sol el centro de la tierra y eso está levantando la temperatura del planeta exacto no es es interesante escucharte Roberto es muy interesante escucharte y cómo fue tu paso por la por la NASA vos estabas en el en el centro de digamos en el centro de análisis para las misiones para la misión Apolo para la misión Viking puede ser o estoy equivocado así es yo estaba en la ciudad de Pasadena en California en el Jet Propulsion Laboratory JPL JPL y ahí estaba a dos o tres puertas del laboratorio donde tomaban las fotos de la luna y les piup y hacían sus borroncitos para que no se vieran las las bases alienígenas que hay ahí a veces cortaban un pedacito de otra foto y se la ponían pero vos sabes que eso que cuentas tú Roberto yo lo escuché de varias personas que han trabajado en la NASA de que de que es real de que personas que ahora por ahí tienen no sé 50 60 70 años de que existen bases domos domos de cristal en la luna con bases alienígenas y que ellos participaron en el proceso de tapar esa información y ahora por ahí lo cuentan estando retirados o ya siendo muy mayores a mí no me sorprendió cuando lo escuché en tu en tu video digamos no me sorprendió porque lo he escuchado de otras fuentes que parece ser fidelignas y que y que bueno en realidad la NASA entera oculta un programa secreto digamos exacto la NASA es más bien un una cortina una cortina para que nosotros nos tengamos algún tipo de entretenimiento ahora vamos a lanzar este cohete y va a llegar allá a este lugar en 5 años así que estamos pensando en el cohete 5 años espera 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 no pensamos en más nada llegó allá tomó una foto ah que bonito vamos a mandar otro este va 15 años para llegar allá 15 años llegaré bueno voy a esperar 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 o sea nos divierten con con eso ah yo acabo de dar una conferencia en Vegas y estoy esperando que esté listo el video el video va a ser ah está en inglés sí pero voy a estoy tratando de traducirlo para ser traducido ahí voy a usar la NASA contra la NASA voy a mostrar fotos que vamos a decir hablan muy fuerte y dan evidencia de no solamente bases en la luna pero qué tal agua en Marte claro sí qué tal árboles en Marte animales en Marte hasta edificios claro todo el sistema solar está poblado pobladísimo así es y nosotros o muy pocas personas están conscientes de ello de que hay vida en todos lados y el problema es este en el 54 vinieron dos partidos a la tierra uno pedía que nos deshaciéramos de las bombas atómicas y ellos nos darían enseñanzas espirituales para que fuéramos nosotros como ellos ellos se llaman la hermandad no es la hermandad blanca o los de sombrero sabe que no hermandad son universales la mayoría de la de toda la creación física son miembros de la hermandad pero vino un segundo partido que no son de la hermandad son se llaman la federación ellos dijeron quédense con sus bombas nosotros les vamos a dar toda la tecnología que quieran lo único que queremos es cada rato hacer experimentos en diferentes personas porque necesitamos nosotros poblar nuestros mundos con híbridos y necesitamos también hacer una armada espacial necesitamos cuerpos necesitamos clonar ¿con quién nos quedamos? ¿con quién cree? claro y los gobiernos aceptaron la tecnología así que ahora los que tenemos aquí y están aquí no son los mejores amigos que podemos tener pero Robert yo lo he escuchado esta historia y en parte la he podido comprobar con alguna de mis experiencias hay miles de civilizaciones millones de millones de civilizaciones de diferentes estratos dimensionales o inclusive que no que no provienen de este universo y terminan acá en su exploración de la hora eterno digamos ahora no no podríamos pensar de que de que está llegando más luz a la tierra que oscuridad y que eventualmente el ser humano va a trascender este tipo de desorden de una manera o de otra la luz va a ganar claro al hacer un tratado con la federación a la hermandad se le dijo fuera váyanse así que no pueden estar muy cerca de nosotros pero mentalmente sí y ahí está el lo que tenemos que hacer nosotros mentalmente ahí es donde tenemos que crecer tenemos que despedir la lo mundano y todo lo que se nos llega de este mundo despedirlo y solamente escuchar esa voz no escuchar a más nadie fíjense cómo están las redes ahora están como una papa caliente sabe cuántas profecías sabe cuántos cuánto advierten de que no hagas esto de que esto te va a dañar de que esto es malo de que esto es los élites que saben qué cosa van a hacer y vimos el resultado de todo eso enero 6 en el capitolio de los eeuu todo está diseñado para destruir el sistema y para que se para que se caiga todo lo que es el orden y la paz para poder entonces entrar en acción siento decirlo lo digo con mucho respeto no todos los canalizadores son legítimos claro sí 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 es real es real yo lo digo todo el tiempo también o sea son muy pocas personas en el planeta que realmente tienen ese podemos llamarlo don de canalizar hoy por hoy todo el mundo habla que sus libros son canalizados y que y que qué sé yo o supuestamente canalizan a los maestros a Jesús a María es una banalización digamos de la espiritualidad digamos lo importante es lo que hagas vos internamente con tu interior cómo te construyas interiormente y la gran mayoría de esos mensajes son muy banales tenés que ser bueno qué sé yo digamos y no hay una información real lo mejor que puede hacer uno siempre es murirse a sí mismo digamos ser mejor persona interiormente digamos que es lo que nos llevamos una vez que más allá que la muerte es una ilusión cuando desencarnamos nos llevamos lo que hayamos hecho de bien fundamentalmente se mensura mucho el bien y en ese sentido lo mejor que podemos hacer más que canalizar un libro supuestamente por Jesús digamos exacto nadie yo siempre digo esto yo no soy maestro no soy líder solamente soy un hermano no quiero fama no quiero dinero si hago una conferencia yo no cobro si doy una lectura no cobro muchas personas les regalo mis libros esos que están a venta están al costo no les gano nada porque lo que Dios da no se cobra aquel que vive de esto es un profeta falso tengan cuidado aquel que se muestra como un maestro o que les da un mensaje tengan cuidado porque la luz jamás da un mensaje jamás da una orden claro yo lo digo lo digo es un maestro o una digamos que se yo lo mismo que dices tú o sea jamás un ser de luz te va a hacer hacer algo jamás puede puede que se yo de una manera muy sutil mostrarte alguna falla interior sin que te duela para que vos cambies en tu interior pero nunca te va a dar te va a hacer hacer algo porque no sería un ser de luz digamos porque estaría interviniendo con tu libre albedrío entonces hay que tener cuidado igual la gente es verdad lo que dices tú las redes están muy convulsionadas hay mensajes de todo tipo contradictorios y es difícil discernir la verdad de la digamos de lo que no es verdad pero en ese sentido uno sabe yo siempre digo esto que si uno ve a un chico pidiendo comida en la calle ahí no hay dudas de que es la verdad exacto lo que tiene que hacer uno exacto entonces uno tiene que actuar ahí donde uno sabe que no hay dudas digamos lo más importante de todo es reconocer como dijo Jesús por sus frutos los conocerán si el ser canalizado da un nombre fuera si ese ser te da una orden fuera si ese ser te da un mensaje para el mundo fuera si ese ser te dice ponte en unión a los demás mentalmente para poner paz en el mundo fuera porque estás interviniendo en el libre albedrido de los demás todas estas cosas hay que reconocer también cualquier mensaje o cualquiera palabra que salga de nosotros no puede ser el que tiene que ser el como yo puedo decir que haya paz en el mundo como tienes que tienes que estudiar tu ego como y ahí es donde muchos canalizadores caen porque uno cuando les pide detalles claro no saben no entienden ni lo que es el ego no saben lo que es una dimensión hay muchos que dicen estamos y con mucho respeto dicen estamos ahora ascendiendo la quinta dimensión pero si Jesús no ha pasado ni a la cuarta o sea hay esto de de la quinta dimensión salió de un matemático de relatividad se llamaba Klaus si no me equivoco un alemán y él en los años 20 trató de poner una quinta dimensión la cual era la que reinaba sobre la gravedad la masa y todo lo demás era la respuesta se está hablando un poco de física aquí la respuesta a un contenedor euclético donde habían las tres dimensiones físicas el tiempo como la cuarta dimensión y ahora la quinta como el diseño de la gravedad que usaba este este campo euclético para que se formara la gravedad y claro con una cuarta dimensión no hay no hay tiempo para empezar así que todo el concepto euclético cae no hay tiempo no hay espacio es solamente eh eh deseo creativo energía y vibración es todo la mente es todo ah es difícil de describir lo que yo he visto cerca de la cuarta dimensión no tengo palabras porque no hay no hay relación ninguna relación ninguna con lo que conocemos de paredes o de o de tiempo o estar o deseo es solamente el deseo de crear así que imagínese si no podemos concebir eso como vamos a entrar a una quinta y por eso hay una hay una moda de que estamos entrando a la quinta dimensión solo que a ver en la quinta dimensión solamente hay seres de luz que es quizás la humanidad le tome millones de años llegar ahí pero si estamos vibrando más alto y en ese sentido yo le hice una entrevista por ejemplo a Sixto Paz y Sixto Paz dice que ya entramos a la cuarta dimensión a partir del 2012 digamos cuando se terminó el calendario maya quizás cada uno defina las dimensiones por sus propias experiencias y en ese sentido cada uno cuente lo que vivió y tener el panorama el panorama total es algo que lleva quizás muchas vidas y muchas experiencias espirituales como para poder toda esta gran ópera musical entenderla completa pero lo mejor que podemos hacer es es tratar de ser mejores digamos eso es y tratar de dar todo el amor que podamos digamos si nada es dado todo es por mérito y todo lo que es dimensional son digamos como una cebolla le quitamos la primera capa hay más capas si seguimos quitando capas le puede llamar cuarta quinta sexta séptima las que sean pero muy apenas son el principio de una evolución hacia el centro de la cebolla que es donde cambia toda la relación euclédica de nuestro mundo claro y es es lo que se conocería como la verdadera cuarta dimensión entre ellas hay millares millares por ejemplo los sapunianos de los que habla Sixto claro si vos estuviste en Apu así es y como ellos bueno he estado ahí miles de veces miles es ha sido como el lugar favorito lo interesante es verdad que tienen los ojos rasgados y que hacen tai chi o que son como orientales bueno ellos son multiracial claro o sea vi ojos azules vi ojos como color violeta claro también un poquito rasgado un poquito no tanto como un asiático pero eran eran humanos como de tres por lo menos tres metros de altura muy apenas me alcanzaron las manos para llegar a los hombros pero imagínese un ser humano estirado si 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 como estirado si flacos bien delgados pero atléticos y y esto pelo tanto negro como rubio como blanco también pero todo es el mismo estilo estirados todo lo que lo que tienen es energía o sea no minan rocas las construyen de la energía de la que estaba volando las paredes los edificios energía yo estuve en un laboratorio cuando salí se corrió la pared yo la toqué era energía no era sólida instrumentos de control surgieron del piso fueron fabricados al instante por la mente no existían fueron construidos de energía comen energía construyeron su propia subdimensión si vamos ahora a alfa centauri si vamos a ver hay un planeta pero no vamos a ver nada ellos están dentro de su propio universo o subdimensión y me explicaron cómo funcionan los centras y cómo funciona el pulso del átomo para entrar en otra subdimensión algo que tengo que tener bien calladito pero es algo facilísimo es algo que nos hace pensar sobre sobre la ciencia cuántica pero si viene toda esa tecnología en algún momento va a aparecer en la tierra cuando el ser humano llega a ese desarrollo espiritual y la teníamos en un tiempo la teníamos en Atlantida pero desperdiciamos todo eso por el juego físico el deseo el ego desafortunadamente por eso ahora tienen tanto cuidado con nosotros que somos como el escorpión de nuestra naturaleza de picar al sapo claro sí sí es es complicadísimo digamos y ahí en en Alfa Centauri vos estuviste en una yo hace poco descubrí el caso de Elizabeth Clara que es una sudafricana que dicen ella contaba escribió un libro que se llama más allá de la barrera de la luz de que ella fue llevada a a a a a a siete planetas ahí en Alfa Centauri que están habitados por una civilización que tendrá mil tres mil años en el futuro y todo lo manejan con la luz digamos materializan la densifican a la luz y construyen todo digamos es lo mismo que vi exacto es muy curioso el caso de Elizabeth Clara porque lo que cuenta y lo que expresa en el libro es muy asimilable a lo que cuentan otros contactados digamos es una mujer que murió en los 90 su contacto fue de la década del 50 pero es muy curioso ella cuenta de que fue llevada en una nave a Alfa Centauri y que hay siete planetas que los que son poblados por la misma civilización y que todo es vibración y todo es luz lo que construyen densifican la convierten en materia a la luz exacto hay muchos que creen que hubieron antes aquí seres en este mundo que esclavizaban a la gente para minar oro claro primero el oro no tiene ningún valor en estos otros mundos segundo con un rayo láser pueden desarmar una montaña y llevársela a su planeta no necesitan esclavos con picos y palas ahí cargando piedras y metiéndolas en una nave todo esto es fantasía estoy hablando del trabajo de Zecharia hay mucho o casi todo fantasía mucha fantasía más bien como acabo de decir ellos no minan rocas ellos lo hacen de la luz de la energía pura si las civilizaciones superiores tienen un manejo entienden que todo es vibración y todo es una gran ópera musical el universo entero y la luz la convierten en sustancia y la pueden densificar y hacen desaparecer un edificio en segundos y lo vuelven a hacer aparecer en un segundo si lo necesitan digamos totalmente cuántico un proceso totalmente que vos sentís que estás en una en una ensoñación cuando en realidad estás viendo algo físico exacto bueno Roberto tuvimos una una charla impresionante te agradezco de corazón creo que llevamos como una hora y media ya hablando y te agradezco de corazón que me hayas permitido ahí compartir tus experiencias que tengamos una charla tan cordial entre los dos y bueno espero que no sea la última y te mando un abrazo muy grande desde acá desde Buenos Aires gracias hermano y tenía planificado visitar a Buenos Aires este año pero el tema de la pandemia está complicado no puedo hacer nada pero si pienso regresar posible que vaya a la posada del ser ahí es donde estuve en el en el 19 y regrese y de otras conferencias ahí perfecto nos veríamos sería una ahí te daría un abrazo en persona Roberto así se verá bueno te mando te mando un abrazo y gracias a todos espero que les guste el video y bueno estamos en contacto Roberto para servirle gracias chavito chavito ¡Gracias!